Hola campeones y campeones, los invito a la exposición itinerante de Museo Alcolegio. En esta apuesta podrán encontrar diferentes composiciones figurativas enmarcadas dentro de las técnicas de dibujo, carboncillo sobre lienzo, acuarela, pintura óleo sobre MDF, entre otras. Todas estas propuestas en homenaje al artista colombiano Fernando Botero. Así que si quieres conocer esta bella exposición, quédate en el video. Hoy vamos a hablar del maestro astioqueño Fernando Botero, el cual nació el 19 de abril de 1932 en la hermosa ciudad de Medellín y falleció el 15 de septiembre del 2023 en Mónaco. Los padres de este gran artista fue el señor David Botero y la señora Flora Angulo. Él falleció a la 51 de edad y él tuvo tres matrimonios, los cuales fueron con la señora Gloria Sea en 1955 hasta 1960. Con ella tuvo tres hijos, los cuales fueron Lina Botero, Fernando Botero y Juan Carlos Botero. Cuatro años después se casó con la señora Cecilia Zambrano en 1964. Hasta 1975, con ella tuvo un hijo, el cual fue Pedro Botero Zambrano. Este falleció en un accidente automovilístico. Años después, contuvo matrimonio con la señora Sofía Bari en 1978, en la cual lo acompañó hasta el día de su muerte, en el 2023. El arte de Fernando Botero tiene su propio nombre, el cual es el baterismo. Este se caracteriza porque sus pinturas y esculturas son voluptuosas, robustas, incluso más gruesas de lo habitual. Este es un gran pintor nacionalmente, incluso internacionalmente. El artista Fernando Botero tiene más de 300 obras, entre pinturas y esculturas, las cuales hoy son motivo de orgullo del sector artístico de nuestro país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las obras del señor Fernando Botero fue La Paloma de la Paz, la cual la hizo en el 2016 por el Tratado de Paz en Colombia. Esta la hizo en el 2016 y la donó a la Casa de Nariño, que tiempo después la Casa de Nariño la donó al Museo Nacional. Este es un pedazo de los tesoros que encontramos en nuestro hermoso país, que es Colombia. Así que disfruten esta bella exposición. Bueno, estoy con David Sandoval de Ciclo 5 y quisiera preguntarte, David, de esta exposición itinerante en homenaje al maestro Fernando Botero, ¿cuál de las obras en sus diferentes técnicas te llamó más la atención? Una de las obras que me llamó mucho la atención, que justamente es de una bailarina al estilo Botero, que es hecha en la acuarela o en la técnica de acuarela. Me llamó la atención justamente por la parte de que al ser una bailarina, de que representa que tiene que ser delgada, representa la forma de algo que se tiene que hacer sí o sí estando en cierta condición física y ahí lo representa justamente todo lo contrario. Eso es lo que me llama mucho la atención en esta pintura. La que tenemos en esta parte, muy buena. Y me llamó mucho la atención y me gustó mucho la técnica en pintura y lo que representa esa pintura. Sí, es muy interesante ver entonces que siempre encontramos las bailarinas de ballet sumamente estilizadas y en esta propuesta pictórica del maestro Fernando Botero, pues es una bailarina de ballet bastante robusta. Y es uno de los tantos ejemplos que ponen en evidencia el botero morfismo en la configuración plástica del maestro Fernando Botero. Gracias por ver el video.